2x3 en salud Saludos, muy buenas tardes amigos y amigas de 2x3 en salud. Felices Doris Pantaleón y Altagracia Ortiz de poder llevar a ustedes otra entrega de este programa especializado en salud. Buenas tardes Doris. Buenas tardes Tati. ¿Cómo estás tú? Yo estoy bien y contenta y queriéndote felicitar aquí delante de todos nuestros compañeros del canal y los que nos siguen en televisión por ese premio. Informar que nuestra querida Tati, compañera Altagracia Ortiz, fue la ganadora del primer lugar del premio de periodismo de Funglode. Muchas gracias. Bueno, tú tríate el camino. Lo has ganado un par de veces por lo menos. Sí, 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 lo he recibido y la verdad que son galadones merecidos porque en los trabajos que uno presenta y lo que se valoran allí, la verdad que tienen una importancia porque revelan realidades que ocurren en nuestro país en materia de salud que quizá todo el mundo lo sabe, que se ve, pero uno lo hace visible a través de los escritos. Y en tu caso, que fue con relación a las falsificaciones que se dan de… Para poder acceder a una… a una… a una… a su especialidad. Especialidad. Son falsificaciones de investigaciones. De investigaciones. De investigaciones en salud. Era grave. O sea, de que leí ese trabajo, te lo dije desde un principio, es un trabajo que realmente vale la pena. Es verdad. Bueno, recordé mucho cuando hacía ese trabajo uno que tú habías hecho antes sobre la ética médica altamente comprometida que tomó en portada de tu periódico. Sí, sí. Bajo sospecha le pusieron. La ética médica bajo sospecha. No hay ninguna cosa personal contra los médicos, pero la verdad… Absolutamente. Pero de verdad que cuando la ética está comprometida, pues hay que denunciarla. No, gracias y fueron unos trabajos que la sociedad reconoció también antes. Y bueno, Dori, hay que reconocer que el coronavirus, la nueva cepa del coronavirus, que ya tiene un nombre… Ya tiene su nombre. Se llama COVID, terminado en D. Ah, con 19. 19, porque surgió en el 2019. Así es. Volvemos a recordar que no se trata de un coronavirus per se, que es una enfermedad, que es una familia. Exacto, una familia de virus. Una familia de virus, sino que es una nueva cepa. Y que nosotros tenemos, recordar siempre que tenemos en el país un importante brote de influenza que nos está afectando. Para que no se olvide, pensando mucho en coronavirus, en la nueva cepa y olvidemos que tenemos aquí… Sí, sí. Está circulando, hay tres tipos, por lo menos tres tipos de influenza que están circulando actualmente en el país, tipo de virus de influenza, y entre ellos el H1N1, que recordemos que también fue motivo de que en el 2009 la Organización Mundial de la Salud emitiera una alerta también de carácter internacional, de importancia internacional, igual como ocurrió con esta nueva cepa del coronavirus. Pedir a nuestra ciudadanía, a la población, informarse debidamente, a las autoridades, reiterarle que mantengan una comunicación diaria con el país a través de los medios de comunicación, a través de campañas masivas que debe haber, porque cuánta gente hablando de lo que no sabe, señores. Sí, yo pienso que debe haber una campaña masiva de educación y orientación a la población, tanto en lo referente a la prevención, como de lavado de manos, que es lo que más se ha dicho, tanto para este nuevo coronavirus, como para la influencia que tenemos circulando en el país. Una campaña masiva de orientación y de información, porque eso va a evitar que sigan las desinformaciones, que sigamos viendo tantas cosas en las redes sociales, que uno se queda espantado, porque uno dice, caramba, pero eso no es verdad lo que está pasando. Y a las empresas, recordar, si usted tiene un empleado y está afectado por un virus gripal, es altamente contaminante, las partículas llegan a los otros empleados que están al lado, entonces despáchelo a su casa que usted gana más teniendo menos ausentismo laboral. Aquí las empresas, las instituciones, públicas, privadas y los superiores, son muy poco dados a dar permiso o a decir, vete, que tú estás enfermo, yo pienso que es el momento. Dicen que es una simple gripe. Que es una simple gripe, o sea, cuando tú llames y dices, no, es que estoy mal de la gripe, y dices, oye, este no quiere venir porque tiene gripe, entonces eso es prevención, porque cuando usted tiene un empleado, sobre todo las empresas que son cerradas, porque generalmente ya las instituciones, los edificios se construyen cerrados, ¿verdad? Entonces, cuando tú tienes un empleado con una influenza, tosiendo, estornudando, tú estás exponiendo a los que te quedan al lado, entonces eso significa que cuando vienes a ver, tienes que dar permiso masivo y entonces se complica más. Bueno, pues si te parece, con esta última parte, recordar a la gente informarse debidamente para no repetir criterios que no son, con este mensaje nos vamos a unos mensajes comerciales y venimos con un invitado de lujo, como son los de 2x3 en salud. Para nosotros en 2x3 en salud, siempre es un gran placer tener con nosotros al doctor César Herrera, director de cardiovascular de Cedimat, un médico, bueno, con una trayectoria importantísima, con libros escritos, no solamente de salud, ¿verdad, César? De diferentes áreas, y la verdad es que con él se conversa y se tratan temas que a toda la población le interesan. César, feliz de que estés aquí con nosotros. Bueno, gracias, para mí es un placer, Doris y Altagracia, ustedes lo saben. El doctor Herrera es casi socio de este programa, porque viene una vez al año al menos. Yo soy presidente de su fan club. Gracias. Bienvenido de verdad. Gracias, gracias. Y bueno, vamos a tocar un tema de importancia capital para la población, para el país. En este caso, la salud cardiovascular de la mujer, el corazón de la mujer. César, ¿qué pasa con el corazón de la mujer? ¿Nos enfermamos más que los hombres? ¿Estamos más expuestas? ¿Sufrimos más? ¿O qué pasa? Es un tema fascinante y muy extenso y complejo. Empecemos con lo más simple, y es que por muchos años, décadas, la mujer, e incluso los médicos especialistas, entendían que las enfermedades principales para prevenir y preocuparse en la mujer eran los cánceres. Sí. Cáncer de mama, cáncer de útero. De service. Y eso está bien, se hizo mucha educación, muchas campañas. Sí, hay mucha conciencia. La mujer cada año, la mayoría, se hace su chequeo. De hecho, ha impactado muchísimo, la gente cree que hay más cáncer ahora, no hay necesariamente más que se está detectando más y más temprano. Eso está muy bien. Sí. Pero resulta que el verdadero asesino, digamos, de las mujeres son las enfermedades cardiovasculares, igual que los hombres. Igual que los hombres. Entonces, hay una cierta confusión de que la mujer no se enferma ni se muere del corazón, y eso viene en parte del hecho de que siempre se creyó, lo cual es parcialmente cierto, que las hormonas femeninas protegían el sistema cardiovascular, y eso es cierto hasta cierto punto. Y hasta cierta edad. Y hasta cierta edad. Ustedes saben que cuando ya la mujer entra en ese periodo alrededor de la menopausia, que puede ser 40, 45, 50, esa protección natural se pierde. Cesa. Digo, cesa esa protección. Cesa. Claro. Entonces, si añadimos a eso todo lo externo social que todos nosotros estamos haciendo en contra de nuestro cuerpo, los malos hábitos, desde la inactividad física, el sedentarismo, hasta el cigarrillo, hasta las dietas inapropiadas, si añadimos todo eso a las predisposiciones genéticas que podemos tener de nuestros padres o madres, que no pueden cambiar, y si le añadimos una gotita de estrés, por toda la presión que la mujer tiene en la sociedad hoy día, imagínate la fórmula que resulta de ahí. O sea, que las enfermedades cardiovasculares en mujeres, que realmente es verdad, siempre la creencia que el hombre era quien más le afectaba las enfermedades cardiovasculares, ¿estamos prácticamente a la par con el hombre? A la par, y de hecho, algunas estadísticas norteamericanas en particular, dicen que cuando la mujer entra ya luego de los 60, 65 años, incluso en ciertas condiciones sobrepasa la frecuencia que los hombres tienen. La mujer, don César, sabe manejar menos el estrés que el hombre, está recibiendo más estrés, ¿qué está pasando en ese...? No, yo creo que la mujer está dotada por naturaleza de una mayor capacidad que el hombre de manejar el estrés y la presión, el famoso multitasking, lo que pasa es que yo creo que la sociedad le exige demasiado a la mujer, mucho más que lo que al hombre le exige, y yo sé que hay muchas parejas que realmente comparten las cosas y son modelos, pero todavía falta mucha educación también de parte del hombre. La mujer, por ejemplo, para responder tu punto, tiene que atender el esposo o el novio, tiene que atender los hijos, su madre, la suegra, la casa, los amigos o amigas, el trabajo, y ya van siete, y en el octavo lugar está ella misma. Así mismo es. Tú dirás que eso es la naturaleza femenina, muy bien, la naturaleza lo hizo así, pero la sociedad también y la pareja... Le pone su partecita. Pone su parte y debe haber un balance razonable. Ese se convierte en un factor de riesgo, pero debe haber otro factor de riesgo importante para ese impacto en la salud cardiovascular de la mujer, César. Bueno, además de que esos factores de riesgo le impiden a la mujer buscar atención de forma temprana e incluso una cosa que sucede con mucha frecuencia es que la mujer tiende a ignorar los síntomas. No pone la atención, está muy ocupada en otras cosas. Y luego supongo que hablaremos de los síntomas de la mujer, que es un tema muy particular. Sí, 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 muy carácter. Pero el estrés definitivamente es un factor de riesgo adicional. ¿Qué pasa cuando uno se estresa emocionalmente? Pasa algo muy simple. Hay unas glándulitas encima de los riñones que se llaman las glándulas suprarrenales, que son la mata de las hormonas, para hablar en dominicano. Ahí se sintetizan todas las hormonas y la primera es el cortisol, prima de la cortisona. Del cortisol salen todas las hormonas, la insulina, la epinefrina, la adrenalina. Es la madre de ellas. Es la madre. Entonces, ¿qué sucede ante una situación de estrés, sobre todo emocional? El cerebro, que es que comanda todo, manda órdenes a esa glándula para empezar a liberar grandes cantidades en corto tiempo de todas estas hormonas. Va a subir la presión porque las arterias se hacen más rígidas. Se acelera el corazón porque hay más adrenalina. Cambios en el apetito y en la ingesta, que puede ser anorexia, no comer o lo contrario. O comer de más. Y así te puedo decir más. Entonces, el estrés es verdad, es físico, no es un sitio psicológico. Doctor, cuando miramos, usted que conoce muy bien todo lo que es relacionado al corazón, el corazón del hombre, el corazón de la mujer. ¿Tienen las mismas funciones o hay características diferentes entre uno y otro? ¿Es una pregunta poética o médica? Esa es la dos. Sé que me la puede contestar de las dos maneras. Bueno, en serio, no es un tema para bromear. La anatomía y la fisiología, la estructura y la función del corazón de la mujer tiene rasgos diferentes al del hombre. Bueno, empezando porque el corazón de la mujer es más pequeño. El corazón es el tamaño del puño, aquí, ¿no? En el hombre es más grande, proporcional. Y ya no podemos decir con más capacidad de amar, porque, ¿verdad? Es el cerebro y no es el corazón el que ama. Depende de quién tú eres. Pero, bueno, el tamaño del corazón, propiamente dicho, es menor en la mujer. Las arterias de la mujer, tanto las coronarias, que irrigan el corazón, como todas las arterias, son menores. La sangre circula diferente en la mujer que en el hombre. La hemoglobina, que es la proteína que lleva el oxígeno en la mujer, tiende a ser mucho menor que en el hombre por el sangrado menstrual normal. Y así sucesivamente. O sea, que hay diferencias reales en la anatomía del corazón que, lamentablemente, no son protectoras. Si tú me preguntas si los tratamientos en la mujer, tanto mínimamente invasivos como quirúrgicos, tienen el mismo impacto que en el hombre, lamentablemente te voy a decir que no. Eso está demostrado. ¿Por qué? La cirugía y los tratamientos mínimamente invasivos, independientemente de la calidad del médico, puede ser el mejor médico, el mejor cirujano, en la mujer tienen que complicarse más que en el hombre. ¿Pero por qué? Eso está en Europa, en Estados Unidos. ¿Ya he estudiado? Estudiado. Una razón es la anatomía misma. Por la misma anatomía. Pero hay otra razón. Si tú comparas un hombre de la misma edad que una mujer que se acaba de diagnosticar con enfermedad coronaria, por ejemplo, obstrucción de las arterias, en la mujer la enfermedad está mucho más avanzada cuando se hace el diagnóstico que en el hombre. César, la sensibilidad, que siempre dice, la mujer es mucho más sensible, mucho más entregada, incluso a los hijos, como tú decías, que uno quizá primero está en ellos y después está uno. ¿Está en el corazón esa sensibilidad o es en el cerebro? O sea, tiene el corazón que ver con eso. Es la dos cosas, Doris. O sea, eso se aplica incluso al sexo. Sí. El ejercicio sexual para un hombre es una cosa y para la mujer es otra. Sí, sí. Para ustedes es mucho más emocional y psíquico que físico. Para el hombre es más físico que emocional. Es más físico que emocional. Entonces, la mujer percibe las cosas diferentes y las siente diferentes. Por eso es que, volvemos al tema de la pareja, la atención, la delicadeza, la comprensión, el diálogo es fundamental porque esto es un rejuego. Sí, no, exactamente. Un día soy yo, un día eres tú. Entonces, en lo referente a lo cardiovascular, sí, la mujer siente diferente. Una pregunta importante porque los síntomas cardíacos en la mujer son muy diferentes. Muy diferentes al hombre. ¿Y cuáles son de las cardiopatías? Las diferentes cardiopatías, el infarto, ¿cuál es la que más impacta a la mujer dominicana? Si hay estudio en la República Dominicana, no lo sé. Bueno, hay varias, hay dos patologías que son específicas, no específicas, pero son más prevalentes en la mujer, pero en general las más dañinas, las más peligrosas son la obstrucción de las arterias, la enfermedad coronaria y las consecuencias de la presión alta de la hipertensión. Esas dos condiciones, aquí y en el mundo, son las dos. Las que más afectan a la... Las que más afectan, hombres y mujeres. Pero en la mujer hay un par de condiciones muy particulares que tienden a afectarla más que a los hombres. Y una de ellas es el famoso síndrome del corazón roto. Sí, tenemos que hablar de ese síndrome también. Que parece como muy poético, pero que en tu libro se dice que es cierto. Sí, que existe. Es una entidad científica. Doctor, ¿y en el ejercicio físico? ¿Las mujeres son más dedicadas? O sea, ¿hay más preocupación en la mujer por ejercitarse que en el hombre? Bueno, es que depende mucho de la sociedad que tú estés hablando. En la República Dominicana, en mi generación, cuando yo vivía en el país, los gimnasios empezaban. La gente no tenía ese concepto de la actividad física como algo obligatorio, necesario, saludable. Y en los últimos 25, 30 años, esto explotó. Has cambiado muchísimo. Entonces, yo creo que hay mucha conciencia, sobre todo a los más jóvenes, de la necesidad de ejercitarse. Yo no te puedo decir que la mujer lo hace más que el hombre. Yo probablemente concluiría que no por el tema del tiempo que hablábamos. No, es del tiempo. Las solteras es otra cosa. Entonces, yo creo que es muy importante que en el país ya la gente esté pensando en eso, sobre todo a los jóvenes. Pero ahí hay también otro dato que hay que cuidarse, y es la exageración en el ejercicio. El extremo. Sin atención médica, el extremo, sin evaluación y el abuso de sustancias. Que hoy día es una epidemia. Todas esas sustancias, esas proteínas, esos enteroides, esas bebidas. Yo te cuento historias de gente joven que han llegado con infarto y de dónde salió esto, de lo que están tomando. Así es. Doctor, entonces, esos signos de alertas que pueden decir no a nosotros, a las mujeres, que algo no anda bien, que hay que prestarle atención, más o menos, ¿cuáles serían? Como te decía, los síntomas cardíacos en la mujer son diferentes al hombre. Una mujer puede quejarse de opresión, apretamiento, malestar en la boca del estómago, en el epigastrio. Como dolor de estómago. O cansancio, mareos, dificultad para respirar. Esas cosas, bueno, pueden deberse a cualquier entidad, un virus. Pero en una mujer hay que poner atención, sobre todo si ya la mujer tiene ciertos riesgos cardíacos, como presión alta, o que sea diabética o fumadora. En el hombre, lo típico, es que cuando camina y le duele el pecho, se apriete, se vaya al brazo izquierdo, sude, se ahoga la respiración, se para y se le quita. Pero en la mujer no necesariamente es así. Por eso el médico y el paciente tienen que ser educados en eso. ¿La edad es entonces un factor determinante para la enfermedad cardiovascular en la mujer? Sí, porque te decía al principio de la conversación, como ya la pérdida de la protección hormonal, que empieza dependiendo de tu historia materna, la menopasia puede empezar entre los 40 y 50 años. Entonces ya esa pérdida de protección de la progesterona y los estrógenos se convierte en un factor adicional. Tú lo ves cuando las mujeres llegan a vernos, ya en los 55 y tanto, y dicen, doctor, yo he ganado más peso en los últimos años que nunca, y me sigo comiendo igual. Me ha subido el colesterol y sigo comiendo igual. Y es lamentablemente el impacto de la pérdida del beneficio hormonal. O sea, que viene por ahí todo eso. ¿A partir de qué edad tiene la mujer ser más constante en su chequeo cardíaco? Fíjate, técnicamente todo el mundo después de los 40 años, 35, 40 años, aunque no tenga ningún síntoma preocupante, ni tampoco tenga riesgos cardíacos, todo el mundo debe hacerse una evaluación cardiovascular cada año, dos años. Ya luego de los 45, 50 años, dependiendo de su condición específica, si hay hipertensión, si el colesterol está alto, si hay prediabetes, ya los chequeos son anuales. Y hay otro tema adicional aquí que va junto con la enfermedad cardíaca, que es la diabetes y la osteoporosis, que en la mujer sí afectan más que en el hombre. ¿Es lo mismo que osteopenia? Osteopenia es osteoporosis. Osteopenia es reducción, pérdida, desgaste del hueso, y osteoporosis ya es el proceso más avanzado. Doctor, vamos a pedirle su anuencia, nos vamos a una pausa, pero cuando regresemos no podemos dejar atrás el síndrome del corazón roto, que se me rompió el corazón ese hombre, se decía cuando yo era niña. Entonces, a ver qué es eso del síndrome del corazón roto. Volvemos ahora con el doctor César Herrera. Continuamos esta entrevista con el doctor César Herrera, director del cardiovascular CEDIMAT, y un médico que se las trae, porque además, como decías tú, de esa trayectoria es un escritor que a mí me encanta en esa faceta. Hablábamos justamente de un capítulo de uno de tus libros, el síndrome del corazón roto. ¿Qué es eso? Cuando estamos enamorados y un tipo se va y nos deja, ¿qué es? Esa es una de las... Una de las razones que rompe el corazón. La más frecuente. Bueno, para que la audiencia entienda, la actividad del corazón está regida sobre todo por el cerebro, pero el corazón tiene su propio sistema regulador nervioso, produce hormonas incluso el corazón. Entonces, cuando hay una rotura de ese diálogo entre el cerebro y el corazón, que en el caso del estrés se debe, de nuevo, a esa liberación brusca de hormonas, el cerebro descarga una serie de hormonas a través de las glándulas que van a intoxicar el corazón. Y el síndrome del corazón roto se llama cardiomiopatía por estrés. Eso no es un poema, no es un libro literario, es una enfermedad que desde los años 90 empezó a verse en el Japón primero, y por eso en la literatura médica se conoce como síndrome de takotsubo. Takotsubo es una palabra japonesa que describe la forma que toma el corazón afectado por esa condición, que es la forma de un instrumento que los japoneses usan para atrapar pulpos, que parece como un balón así, la punta del corazón se vuelve un balón. Entonces, esa condición existe, hay miles de artículos publicados y libros, y sencillamente lo que sucede es lo siguiente, esa intoxicación brusca, esa descarga brusca, inducida generalmente por cambios emocionales, y de entre todos los más frecuentes, una situación amorosa, esa liberación brusca de todas esas hormonas, sobre todo la adrenalina, intoxica las células del corazón, las daña, las insulta, como se dice médicamente, y produce un infarto, el mismo infarto que la gente llega con las arterias obstruidas, con molestias en el pecho, cambios en el electrocardiograma, evidencia en la sangre de que hay daño de las células, un ecocardiograma que muestra ese corazón de esa forma, cuando ese paciente se lleva a un cateterismo coronario, para ver si hay obstrucción de las arterias, no hay obstrucción coronaria, las arterias están bien, pero ya ha habido un daño muscular. La mayoría de esos pacientes en tres semanas, un mes, recuperan la función y desaparece el daño, pero hay un porcentaje que se queda con daño. Entonces, es muy similar a un infarto, como se conoce tradicionalmente, pero las arterias están normales, y es por ese daño brusco, esa exposición tóxica a esas hormonas, inducida por una descarga emocional en la mayoría de los casos. A veces un susto, pero la muerte de un hijo, un divorcio, un asalto, pero la mayoría son situaciones románticas, amorosas. ¿Síndrome de corazón roto es lo mismo que síndrome de corazón rígido o síndrome de corazón duro? ¿Existe? No, yo no conozco el duro. ¿Tú querrás decir aturdimiento? Hay situaciones donde el corazón se aturde, en el sentido de que no se muere, pero no se contrae bien, y eso se debe a obstrucción de las arterias coronarias o de un infarto. Pero lo de corazón roto literalmente es, bueno, se usa ese término no médico, pero literalmente es una forma de cardiomyopatía. ¿Cuál porcentaje, doctor, de la población podría usted ya...? Según los registros internacionales, que ya los hay, de miles y miles de pacientes, se considera que entre el 5 y 8% de todos los infartos corresponden a tacos subo, a cardiomyopatía por estrés. ¿Y qué porcentaje se recupera en las pocas semanas? Dependiendo de si el paciente tiene ya otras condiciones predisponentes, se supone que el 80%, 75, 80% se recupere en tres semanas. Pero hay un 15, 20% que puede quedar con daño permanente. ¿Y los tratamientos? O sea, ¿cuál es el tratamiento? ¿Y a quién afecta más, si al hombre o a la mujer? A la mujer, definitivamente, sobre todo a la mujer posmenopáusica, peri o posmenopáusica. Los tratamientos, bueno, usamos los mismos tratamientos con un infarto por obstrucción de las arterias, pero no es que haya un tratamiento especial. Específico para eso. Muchas veces, a pesar del tratamiento, la situación se complica. Doctor, en el país estamos bien avanzados en materia de salud cardiovascular, de tratamientos, de intervenciones, y sobre todo aquí en Sedimat. O sea, ¿qué tenemos nuevo de tratamiento, de intervención, que la gente puede decir, bueno, hemos avanzado bastante en esta área? Bueno, para serte franco, no se trata solamente de que tengamos tecnología, equipos, médicos especializados, que los tenemos. Voy a hablar por la institución que yo dirijo, pero hay otros centros también de calidad. También que lo tienen, por supuesto. Eso está bien. A mí lo que me da la impresión es que todavía nos falta sistematizar mucho más la atención cardiovascular, sobre todo la atención de urgencia. Esa no espera, o sea, que es rápida. Correcto. Y que toda la población se beneficie de ella. O sea, que no hacemos tanto con tener seis centros cardiovasculares que tienen lo mejor y los mejores médicos cuando no está sistematizada la atención para toda la población. Respecto a lo nuevo, bueno, lo último, lo más reciente, siempre hay algo nuevo. Te diría que tenemos nuevas técnicas de marcapasos. De marcapasos. Hay unos marcapasos especiales que se colocan en el sistema de conducción eléctrico que resultan más convenientes, menos costosos. Nosotros tenemos reparo de la válvula mitral, cuando la válvula mitral, que a propósito en la mujer tiende a dañarse más que en el hombre, cuando la válvula mitral, que es la que está en la izquierda del corazón y permite que la sangre entre y no se devuelva hacia atrás, cuando esa válvula se degenera, cuando se daña, cuando se destruye, esa válvula generalmente debería repararse con una cirugía, cirugía plástica. ¿Por qué? Porque poner una prótesis, una válvula artificial, tiene ciertas consecuencias a largo plazo que no queremos. Entonces, el reparo mitral en nuestra institución, ya en los casi cinco años que tengo, llevamos ya casi sin casos. Esas son algunas de las cosas nuevas, pero te insisto que a mí lo que me preocupa ya como ciudadano es que nuestro sistema de atención, sobre todo de atención urgente, debe sistematizarse y organizarse. Eso le iba a preguntar, ya con esa visión general como sistema de salud, ¿qué se necesita? Entonces, ¿qué necesita el país para sistematizar todo aquello y evitar que tantas personas fallezcan por problemas del corazón? Mira, la origen complejo, empieza con educación. Primero. Empieza con educación pública, de que la gente sepa cuándo hay un síntoma cardíaco preocupante, que no se tome una tizana. Sigue con disponibilidad de atención, acceso a la atención de salud. Sigue con el entrenamiento y la consolidación de los sistemas de emergencia, dígase 9-1-1. Tú no haces nada con tener 10 centros médicos de calidad. 20 ambulancias. Cuando el transporte no funciona, y esto no es una cosa en contra del 9-1-1, creo que está muy bien. No, no. Nos falta muchísimo. Entonces, sistematización significa educación, creación de un sistema, de una red y servicio. Perfecto. Entonces, si la enfermedad cardiovascular, y digo, hablo como cardiólogo, un hostetra hablará lo mismo, pero yo soy cardiólogo. Sí, 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 no hay en esta área. Si las dos o tres manifestaciones más letales y más agudas de la enfermedad cardiovascular dependen del tiempo, estamos hablando del infarto al corazón, 90 minutos. El derrame cerebral, 3 horas. La disección de aortas, rotura de la aorta, una hora o dos. Si esas tres asesinas dependen del tiempo, y si la enfermedad cardiovascular parecería ser la número uno en nuestro país, yo creo que tenemos que empezar por ahí. Pero no se puede dejar la educación. Eso es lo primero. Ni se puede dejar la estructura hospitalaria. Entonces, estamos hablando de un sistema de atención primaria robusto que la República Dominicana no tiene para poder hacer prevención y educación, porque si esa señora tiene 35 años, está teniendo niños, se chequea, va a su médico de atención primaria, probablemente evitemos, independientemente de la cardiopatía congénita y eso que haya, que haya una prevención y un sistema educativo desde ahí. Pero es que empieza ahí. Entonces, lo que a veces no se entiende, y esto ha sido caso de debate, es que está muy bien que haya un sistema de atención primaria. Por supuesto que sí. Ese es el primer contacto del paciente. El primero. Esos médicos hay que entrenarlo, enseñarle qué es lo que hay que hacer, cuándo referir, pero hay que continuar a una escala mayor cuando la cosa se complica. No es que sea una cosa versus la otra. No es que se quede en el nivel primario. No es que se elimine la atención primaria ni que se sustituya por la atención terciaria. Es que todo se concatene. Que sea, que no dependa del paciente, sino del sistema. Por ejemplo, esta paciente que va y se chequea a ese primer nivel, el médico detecta algo, ¿qué le refiere de inmediato? ¿Pero qué pasa ahora? Como decías tú, ese sistema concatenado que se necesita. La persona sufre algo en su casa, puede sospechar incluso de un infarto, pero en ese momento dice, ¿dónde voy? ¿A dónde acudo? ¿Cómo llego? O sea, y ahí está la limitación. Es tan serio ese problema, Doris, que en los cuatro años y tanto que tenemos en Sedimar dirigiendo el centro, cinco años, hemos estado siguiendo el tratamiento del infarto, como ustedes saben, establecimos un programa único en el país de atención 24-7. Eso significa, 24-7 significa que si usted necesita un estén, un cateterismo, 24-7 tenemos el equipo. En la madrugada ahí está. No es que seamos los únicos que hagamos eso, que esté claro. Pero ese servicio estructurado, organizado, institucionalizado, lo tenemos ya hace cuatro años y hemos seguido las estadísticas. Lo más penoso es que más del 50% de los pacientes que nos llegan con un infarto ya han pasado la ventana de 90 minutos. Y si tú te fijas, no es que vienen de Unumucu afuera necesariamente. De pedernales. Es que o no tienen acceso, o no están educados, o los retienen en centro de atención primaria sin referirlos. Todo eso combinado, la tragedia es que llegan muy tarde. Te decía de los 90 minutos, porque para que el músculo del corazón no muera de forma permanente, y no quede con daño permanente, tenemos 90 minutos, hora y media. O sea que el tiempo es fundamental para llegar a un centro. Así es. ¿Dónde se pierde el mayor tiempo? ¿La gente en su casa esperando a ver si se recupera, o yendo a otro centro, o esperando que los recojan, o buscando la manera de ver dónde voy? ¿Dónde se pierde ese tiempo? Curiosamente, probablemente es igual, la distribución es igual. Es parte del paciente, porque la persona dice, tengo algo, eso es el estómago, me toma una aspirina. Y si es una aspirina, qué bueno, pero a veces se toma una tizana. Eso es parte del problema. Parte del problema es el acceso. Yo no creo que sea un asunto... La dificultad con los seguros, por ejemplo. Ah, ese es otro tema. Yo no creo que el problema es necesariamente geográfico. Este es un país con un sistema de carreteras increíble. Sí, sí, muy rápido. Tú puedes llegar allá donde quiera, en ambulancia, aquí en menos de tres horas. Tercer problema, cobertura. La cobertura. Eso regresa al tema de sistematización. En todos los países del mundo hay una ley, un dictado institucionalizado del gobierno que dice que si usted llega con tal y tal condición aguda, mortal, potencialmente mortal, su seguro debe cubrir esto, esto y esto. Eso se resuelve muy fácil. Sea el Seguro Nacional de Senasa o una privada, usted establece unos códigos que tú, el que llega a una emergencia con un infarto, haya que resolverlo y después averiguarlo. Para eso probablemente debemos tener médicos bien preparados en las emergencias, que ese es otro tema en el país. ¿Quién te recibe en una emergencia? ¿Cómo es la capacidad de ese médico que está en emergencia? Exacto, ese triaje, como tú dices, rápidamente identificar. ¿Es triaje realmente o es un asunto de cómo se hace el triaje? Pero vamos a ver eso después de esta pausa y venimos con el último segmento con el doctor César Herrera. Continuamos conversando con el doctor César Herrera, cardiólogo. Doctor, vamos a hablar sobre, estamos hablando sobre la salud cardiovascular de la mujer y el sistema de salud nuestro en sentido general, pero vamos a darle esas pautas básicas a la mujer sobre prevención. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para cuidar nuestro corazón? Eso es importante porque parecería mentira, pero la mayoría de las enfermedades o condiciones cardíacas son prevenibles. Son prevenibles. Una buena noticia que son prevenibles. Naturalmente lo que es genético no se puede cambiar, ya viene marcado, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver con hipertensión, presión alta, sobrepeso y obesidad, trastorno de colesterol, diabetes, estrés, sedentarismo, inactividad física, todo eso es corregible. Todo eso termina afectando el corazón. Por supuesto, son los factores, digo, más importantes. El cigarrillo, todo eso es prevenible. El cigarrillo, que se nos quedaba el cigarrillo. Las proteínas, las bebidas energizantes, todas esas cosas podemos nosotros controlarlas. ¿El azúcar? Ese es el punto. Nosotros tenemos control de lo que comemos en general, de qué hacemos, de qué no hacemos. Entonces, es muy simple. No hay que ir a un gimnasio a pagar dinero. Si usted lo tiene, bien. Perfecto. No hay que pagar un entrenador. Si usted tiene dinero, páguelo. Hay que dedicar 45 minutos, 5 días a la semana, a una actividad física. No me diga que yo me muevo mucho en el trabajo porque subo las escaleras. Eso se llama actividad física. Eso no se llama ejercicio. Eso está bien. Hay personajes que yo conozco que dicen eso. Eso está bien porque es actividad física, pero eso no es ejercicio. Entonces, 45 minutos dedicado a eso y no tiene que ser lo más complejo. Puede ser tan simple como caminar un poquito rápido o bicicleta o nadar o trotar o aeróbico o zumba o pilates, lo que sea. Segundo, es cierto que comer saludable cuesta más que no comer saludable, eso es cierto, pero al final pagamos el precio. Entonces, un país donde se producen tantos vegetales, tantos tubérculos. Buen pescado, aunque caro. Claro, eso es un problema. Pero tenemos tantos vegetales, tubérculos, ensaladas, legumbres. Señores, el dominicano, si no es con sal, harina o aceite. No se encuentra esa comida buena. Entonces, hay que pecar, pero no pecar todos los días. Entonces, hay que controlar un poco la ingesta excesiva de grasas, de carbohidratos, todo lo frito, los dulces. Entonces, tercero, una evaluación cardiovascular, dependiendo de su edad, con cierta frecuencia. Ya después, como te decía un rato, hace un rato, después de los 45 años, es como ir al ginecólogo. Si la mujer va al ginecólogo y se hace su papá Nicolás y su mamograma todos los años, ¿por qué no hacer lo mismo con el cardiólogo? Entonces, todo eso va a impactar el desarrollo de las enfermedades y si empieza antes de esa lamentable pérdida de hormonas, de la menopasia, pues mejor todavía. Doctor, ¿usted hace ejercicio? Cuando viví en Chicago, te voy a decir, sí hago. Y que la gente dice, pregúntale a los médicos que no hacen nada. Bueno, yo tengo la fortuna de, todos tenemos cinco o diez libritas más, pero tengo la contextura física por herencia. Sí, lo hago. Y lo que hago es una cosa muy sencilla, que es caminar. Cuando viví en Chicago, me era mucho más fácil hacerlo en un gimnasio porque estaba frente al hospital. Sí, es que me dicen unos compañeros periodistas, pregúntale a los médicos siempre si ellos hacen lo que dicen. Porque tenía el caso de un cardiólogo con bastante sobrepeso y él le decía a su paciente, tiene que bajar de peso. Lo mismo cigarrillo. Y el cigarrillo. Doctor, algunas empresas, algunos países avanzados, algunas empresas tienen incluso gimnasio incluido dentro de los trabajos. ¿Usted cree que algún día podremos ver esto en nuestro país? Yo hablaba con un alto ejecutivo de un banco privado nacional de las intenciones que ellos tienen o tenían. Eso es excelente. Al final del día, la empresa se beneficia más de tener empleados más sanos. Eso está demostrado. Eso no hay que reinventar la rueda ni la fórmula del agua. Eso está demostrado. Que la responsabilidad social de una empresa con sus empleados, a quien más beneficia es al empleado y, segundo, a la empresa misma. Tener un espacio para un gimnasio que le permita a la gente esos 45 minutos y ser flexible en los horarios. Tú hablabas del tema de las infecciones y las gripes. Que no quieren dar permiso a la gente. Hay que ser flexible con los empleados. Lo otro es capitalismo salvaje prácticamente. Tener un montón de personas enfermas. Incluso programas de estímulo. Usted puede hacer un programa de estímulo de que el que pierda más peso en el mes se gana medio día libre. O el que controla su azúcar mejor o el colesterol. Esas son cosas que son importantísimas y le sube la autoestima al empleado. Y se siente que está trabajando en un lugar que se preocupa por ello. Que se preocupan por ello. Y eso es totalmente factible. César, el próximo programa que vamos a hacer, vamos a hablar del corazón y la poesía. ¿Qué te parece, Dani? Ay, sí, de sus libros. Así mismo. Maravilloso. Vendré sin saco y colo. Exactamente. Y hablar de poesía. Señores, la verdad que muchísimas gracias al doctor César Herrera, director del Cardiovascular Sedimati, un prestigioso cardiólogo dominicano, por esta jornada de educación tan importante para la salud cardiovascular de la mujer. A ustedes, gracias por su atención y nos vemos el próximo sábado a la misma hora. 2x3 en salud 2x3 en salud ARS Pali presentó